Desde el momento en que los franceses iniciaron las obras de construcción del canal de Panamá, comenzaron las operaciones de dragado. Se draga para aumentar y mantener la profundidad de un canal navegable o de un río. Desde que el canal de Panamá comenzó a operar hasta la fecha, jamás se han interrumpido los trabajos de dragado. El canal de Panamá cuenta con dragas de corte y succión, dragas mecánicas y barcazas de perforación y voladura que están entre las más poderosas del mundo. Pero, sobre todo, cuenta con un equipo comprometido con una experiencia de más de 100 años. ¡Gracias!